La tarde del domingo anterior, un hombre fue asesinado a tiros dentro de un domicilio del Infonavit Palo Alto. Al momento, la víctima está sin identificar, a decir de las autoridades de la Fiscalía General del Estado. Lo anterior, cerca de las 16 horas, en un inmueble ubicado sobre la calle Las Flores, de dicho asentamiento perteneciente a esta ciudad de Zamora, hasta donde se movilizaron los elementos de la Policía Municipal para resguardar la zona. Asimismo, los paramédicos de la Cruz Roja acudieron para atender la situación y confirmaron la muerte del ciudadano, el cual tenía entre 30 y 35 años de edad, persona que vestía pantalón de mezclilla, chaleco y playera de color rojo. Posteriormente, el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen arribaron al área de intervención y, durante el procesamiento de la misma, localizaron dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Después, llevaron el cadáver al seméfo local. El móvil del asesinato es ignorado, al igual que la identidad del fallecido, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación por el delito de homicidio, informó para Red 113, Luzma Cervantes.